Así es, estamos en la sede de la CTA. Recordemos que esta docente, Carolina Gutiérrez, pertenece sindicalmente a CTA. Por ese motivo es que miembros de este sindicato convocaron a una conferencia de prensa donde fue la propia maestra quien brindó algunas palabras con respecto al hecho y nuevamente pidió disculpas. Compartimos las imágenes. Carolina y cualquier compañero y compañera de la escuela tiene derecho a hablar de esta manera, a usar el lenguaje inclusivo. No solamente porque es uno de los dispositivos contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral, sino porque básicamente no daña a nadie, no ofende moralmente, no genera ningún daño a terceros y no está prohibido por la ley. Lo que está haciendo ahora la DGD es que es un clásico mecanismo de persecución política, es buscar otros elementos que justifiquen la posición de persecución que ya tienen tomada de antemano. ¿Se entiende? Ahora van a empezar a aparecer denuncias contra Carolina que aparecen después del linchamiento. Y que aparecen después porque como no tienen elementos, como decía la doctora, para justificar el traslado y esta acción de persecución, que es claramente política, van a exagerar situaciones de conflicto en la escuela y van a inventar otras. Las acciones son tres. El emplazamiento al director general de escuelas, que ya se hizo, la denuncia penal hacia los funcionarios que han hecho actos de discriminación incumplido a sus deberes de funcionarios y la acción de amparo sindical. Ellos están justificando perseguir a una trabajadora de la educación, directora, a cargo de la escuela, con un fundamento que no tiene ningún sentido. De hecho, por eso hemos explicado y hemos fundamentado de, si es el adoctrinamiento político llevar un tarro de pintura para pintar la escuela, para mejorarla, para que los pibes estén en mejores condiciones, digamos, eso sería un fundamento del adoctrinamiento que usa la dirección general de escuelas. Incluir al todes como un lenguaje inclusivo que no lastima, ni modifica, ni hace nada. Digo, la verdad que básicamente lo que sentimos es que hay un hecho de persecución que está mucho más vinculado a lo que hoy está empezando a aparecer en los medios que lo que se planteó al principio. Entonces nosotros en esto, por eso vamos a hacer la denuncia penal contra dos funcionarios que han declarado públicamente que le han separado el cargo por ser adherente al partido justicialista. Lo han dicho ellos en los medios.